Me ha parecido una película súper divertida, tiene emoción, tiene acción. Casi toda la película ha estado riéndome, no me lo esperaba que fuese a ser tan graciosa. Te hace sentir mucho, te metes mucho en el papel del niño, las relaciones sociales. Muy actual, acorde a lo que vamos a estar ocurriendo ahora con los niños, que están todo el día pegados a las pantallas, a la tecnología. Tenemos que ir un poco al día a día, que es el contacto con la gente. Tiene una enseñanza de cara a los niños a lo que es el valor de la amistad real. La tecnología tampoco está reñida con tener amigos. Un mensaje súper positivo para los niños. El mensaje es muy importante y fundamental creo que para los adultos y para los niños sobre todo. Se vengan a la mirada de la amistad real. El mensaje de la amistad real. Los niños están muy importantes. Los niños son los hombres en un poco más pequeñas. Se vengan a los niños a mi gente. Gracias.